De parte mía son los besos y caricias yo de ti De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Y aprendí a quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura, por hundirme en la locura De tus besos que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor, de pasión, de temor No me dejes sumido en el dolor de no tenerte Subiendo con mi pobre corazón Que de amor, compasión, amor De parte mía son los besos y caricias yo de ti De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Y aprendí a quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura, por hundirme en la locura De tus besos que queman mis entrañas como fuego De parte mía todo mundo de cariño Que dejan sentimientos de dolor, de pasión, de temor No me dejes sumido en el dolor de no tenerte Subiendo con mi pobre corazón Que de amor, compasión, amor De parte mía todo mundo de cariño Y yo te daba cariño, amor, sentimiento Todo lo que querías De parte mía todo mundo yo te di Subir por quererte con ternura Subir por quererte con ternura Para hundirme en la locura De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Anoche soñé contigo Soñabas que me besabas De parte mía todo mundo de cariño te di De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Besos, lágrimas, tormentos Que pudieron borrar mis sentimientos De parte mía todo mundo de cariño te di Así es la vida, cámara Cuando más te quiero, sale y te vas De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Yo sé que tu cariño me hace falta Y a la hora que yo quiera te detengo De parte mía todo mundo de cariño te ofrecí Si te vas me quedo llorando Ya tu amor me estoy recordando Música 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 Música